La furia se desató en Guerrero. Cerca de 100 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa prendieron fuego a dos camionetas de la Guardia Nacional después de bajar por la fuerza elementos militares. Todo comenzó la noche del jueves pasado, cuando dos alumnos fueron baleados por policías de Guerrero, supuestamente porque no se detuvieron en un retén. Este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. En la agresión, uno de los jóvenes, Yanqui Rotán Gómez, de 23 años, murió y otro resultó herido. Como indicios es una pistola, así como unas bolsas que traen una sustancia granulosa. Sin embargo, la mamá del estudiante asesinado negó las acusaciones al mostrar la necropsia hecha a su hijo. Y aquí en mi mano tengo el documento para callarle la boca, lo que dicen los videos, lo que dice el gobierno. Ante estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República hacerse cargo de la investigación. Pero este enojo de los normalistas con el gobierno lleva casi una década, desde que aumentó con la desaparición de los 43 estudiantes, por lo que las protestas no se han detenido. Apenas el martes pasado llegaron a Palacio Nacional, donde derribaron una puerta en su intento de ingresar para dialogar con el presidente. Existen otras estrategias que el mismo gobierno del estado nunca ha utilizado, como hablar con ellos, como, bueno, por lo menos abiertamente. Hablar con ellos, como ver cuáles son sus demandas, qué es lo que están buscando. Este sábado, cuando amigos y familiares despidieron con música a Yanqui Rotan, estudiante cuya carrera para convertirse en profesor de primaria fue truncada por una bala en la cabeza. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.